Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un arroz a banda y los ingredientes son un tomate rallado 450 gramos de calamar cortado en dados sal 250 gramos de gambas cortaditas también en dados 2 vasos de arroz pimentón dulce una cucharadita y colorante alimentario y ahí preparando el fumet para el arroz y por supuesto el aceite que hay que calentar en la paellera una vez que ya está caliente el aceite echamos el calamar para rehogar y se rehoga bien ya se ha rehogado y ahora echamos las gambas y las rehogamos también ya se han rehogado las gambas y ahora echamos el tomate y lo rehogamos otra vez ya se ha rehogado un poquito y ahora echamos el arroz y lo removemos otra vez ya hemos rehogado el arroz para que coja todos los sabores y ahora se echa el pimentón y el colorante y se mezcla y un par de minutos y se echa inmediatamente el agua ya se ha mezclado bien y ahora echamos el agua como sabéis el caldo de pescado tiene que ser el doble del de arroz como vamos a usar dos vasos de arroz tienen que ser cuatro vasos de caldo de pescado echamos la sal y ahora cuando empiece a hervir tiene que estar veinte minutos ya ha empezado a hervir y ahora veinte minutos ya han pasado los veinte minutos y apagamos el fuego y ahora vamos a emplatar aquí os dejo mi emplatado de la arroz a banda que os he hecho con su alioli que el alioli si queréis saber cómo se hace os lo dejo en las tarjetas así que ya sabéis comeroslo todo bueno amigos aquí tenéis este plato exquisito de arroz a banda así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós